Música Palabra, mi Navidad, confío en ti, Señor Tu palabra insiste, en ella esperaré Villoso el que comió Por el Evangelio recibirá, dejará de recibir en esta vida El ciento por uno en casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra Junto con persecuciones, en el otro mundo la vida eterna Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos Y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El texto de hoy es la tercera parte de la pregunta planteada por Jesús en torno a la riqueza El mensaje de Jesús pide organizar toda la vida en función de los valores del reino Dios no quiere que sus seguidores tengan puesto su corazón en las riquezas En nombre de sus compañeros, Pedro toma la palabra y le dice Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Han renunciado a las riquezas de este mundo para estar en total disponibilidad Para asumir los valores del reino planteados por Jesús Jesús le responde a Pedro Yo les aseguro nadie en que haya dejado casa o hermanos o hermanas, padre o madre O hijos o tierra por mí Y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno Marcos toca dos temas La riqueza representada en la casa y la tierra Y la familia representada por los hermanos, hermanas, madre, padre e hijo La casa recoge de una manera global la idea de todos los bienes Tanto familiares como materiales Los discípulos lo han dejado todo Rompiendo con aquellas cosas que generan apego en la vida La familia tradicional que encadena con sentimientos que no dejan vivir la libertad Y las riquezas que generan egoísmo, injusticia y desigualdad Jesús promete la vida eterna Después y ya desde ahora una vida plena Pero no asegura el éxito y la felicidad y el aplauso de todos En todo caso la felicidad del que se sacrifica por los demás Lo que sí promete es la cruz y las persecuciones Lo que vale, cuesta A la Pascua salvadora se llega por el Vía Cruces del Viernes Santo El amor muchas veces supone sacrificio Pero vale la pena La felicidad prometida se logra por plenitud de relaciones de amor Pero éstas no se adquieren sin sufrimiento y sin persecuciones Los que viven radicalmente su fe son los primeros Y muchos de los primeros son los últimos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones